Ya sabemos todo lo que pasó el año pasado en el fútbol boliviano. Vimos después cuando se reinició un poco el rendimiento de los árbitros. Vimos también la gran cantidad de árbitros que había en primera edición, insostenible. Tener más de 200 árbitros en una primera edición, verdaderamente es una cuestión muy rara. Entonces, bueno, ahora tenemos un plantel mucho más estable. Otro plantel trabajando en Chile, 70 días, que vendría a ser nuestra sub-20, nuestra sub-23, que va a alimentar a la primera edición y a la vela va a reciclar. Entonces, con este plantel profesional de primera hay que ser claros. ¿Claros en cuanto a qué? A ver, lo que nosotros decimos ya lo escucharon muchas veces. Y es como que nos repetimos en, esté quien esté, se repiten palabras y las cosas no cambian. Entonces, bueno, ya está, ya se saturó el, no el diálogo, pero sí se saturó la espera. Es decir, hay que rendir, hay que tener resultados. Tenemos que tratar de hacerlo bien. Y la forma de hacerlo bien es el compromiso, es tener una actitud, tener un plantel sólido, fuerte, que no se caiga, más allá de que circunstancialmente alguna vez nos toque equivocarnos, porque, a ver, errores van a seguir existiendo, no es que van a desaparecer. Pero sí hacer las cosas más prolijas, más ordenadas, más profesional. Y que, de alguna manera, el mundo del fútbol comience a tener un poco más de credibilidad acerca del arbitraje. Porque eso es el corazón del arbitraje. Lo que no puede perder es la credibilidad. Es decir, independientemente del resultado, que sería el acierto y el error, pero que se crea en el arbitraje. Ese es nuestro primer objetivo. Y después, bueno, mejorarnos constantemente. Pero en una charla y en lo que va de la pretemporada, ellos están construyendo su propia línea de sanción, su propia línea de intervención. Nosotros lo estamos empujando hacia ese lugar, porque son ellos los que tienen que salir a la cancha, son ellos los que tienen que tomar decisiones. Entonces, ya la del maestrito que dice y repite como un loro y que el alumno copia y pega, no va más. Ahora van los procesos de construcción, de razonamiento, que ellos entiendan por qué van a hacer las cosas, no que copien y peguen. Así que, bueno, estamos en todo ese trabajo y creemos de a poquito empezar a cambiar esta realidad en el arbitraje. Quiero apelar a su sinceridad. En este tiempo, en la recta final del campeonato, con la nueva comisión, ¿y usted entiende que ha mejorado al menos en algo el arbitraje o seguimos igual que en septiembre del año pasado? No, yo creo que estamos igual que en septiembre del año pasado. porque nuestro objetivo fue más, puedo repetir lo que dije anteriormente, tener más de 200 hábitos en primera edición, fue un poco seleccionar y analizar ese proceso y tratar de seleccionar y quedarnos con lo que verdaderamente nos dio más confianza, más seriedad. ¿Alcanza? Claro que no alcanza, porque necesitamos un compromiso sumamente profesional por parte de los hábitos, porque son ellos los que salen al campo y toman las decisiones en definitiva, pero por eso los cambios se tendrían que empezar a ver paulatinamente en esta temporada, iniciando ahora, tampoco esperemos que cambie toda la primera fecha, ni la 2 ni la 3, pero de a poquito llegamos a mitad del torneo y digamos, ah, tan un poquitito mejor que el año pasado. Ya eso quiere decir que estamos avanzando, que estamos creciendo, que estamos dentro de un proceso, esto es un proceso, no es una cuestión que se defina rápidamente, hay que tener paciencia, pero sí, digamos que arrancar, arrancar y seriamente arrancar, es ahora.